Bienvenido a Vinica Oye, y aquí en el Salón de los Grandes Blancos has traído unos cuantos vinos de la variedad típica de por allá que es la Viura Nosotros en la finca solo tenemos Viura, es la única variedad blanca que trabajamos La variedad más tradicional dentro de nuestra denominación de origen Y son dos referencias, aunque de una de las referencias he traído tres añadas para ver una vertical y la gente pueda apreciar la evolución de los vinos El primero que traemos es un Viura sobre Lías de 2015 Todo viñedo viejo y que nos va a dar un rendimiento muy bajo y una capacidad de guarda interesante Y luego, hablaríamos del Viura Cepas Viejas Es un vino de parcela, ¿de acuerdo? Todos los vinos de Emperatriz son vinos de finca, pero hay varios vinos que son de parcela Este pertenece a la parcela número 2 y es un blanco fermentado y criado en barrica, ¿de acuerdo? Aquí es interesante notar la evolución de este vino porque hemos captado ya las añadas 2014, 2013 y 2011 Entonces se ve un poco cómo evoluciona de esas frutas mezcladas con notas de madera A aromas como salen en el once, más yodados, más salinos, pero siempre conservando muy buena frescura y una acidez extraordinaria Porque su concepto básico es de vino de guarda Qué difícil es comprar un vino y guardarlo ante la tentación de beberlo Pero la verdad es que viendo la evolución del 2014, 2013 y el 2011 merece muchísimo la pena guardarlo A ver, es una... nosotros siempre los vinos, nuestros vinos salen al mercado para poderse beber Otra cosa es que puedan estar mejor y te puedan dar otras sensaciones, otra complejidad que te la va a dar el tiempo y la evolución del vino Yo, a mí me gusta guardar vino, lógicamente es un tema también de prioridades y de economía, ¿no? Entonces hay cada uno... pero yo soy partidario de determinados vinos guardar y tomarlos cuando realmente es su momento Claro, y además hay que decir que no todos los vinos se pueden guardar Sin embargo, para quienes nos están en este momento viendo a través de Periscope Pues es importante que nos hables de cuáles son aquellos vinos blancos que sí que se deben, no sólo que se puedan, sino que se deben guardar Porque la gente piensa que el blanco en general, así, no sé, un punto y aparte Es un vino que se tiene que consumir prácticamente en el año Entre más joven mejor piensa la gente A ver, yo... eso es un poco... predisposiciones que tiene la gente, ¿no? El mercado también ha impulsado eso, ¿no? A que los vinos blancos, rosados se actualicen muy rápido Yo realmente, si el vino es un vino bien elaborado, bien trabajado Yo en mi casa, por ejemplo, estoy bebiéndome viura del 13 y viura del 14 del inicial, ¿eh? No estamos hablando de pas viejas Y son vinos que están extraordinarios Entonces, no es un concepto que tenga que ser del año Sino de lo bien elaborado, la acidez que tenga el vino, la capacidad de envejecimiento que tenga ese vino La capacidad de evolución Yo, desde luego, hay uvas que te van a permitir guardar vinos y hay otras uvas que no Yo, en nuestro caso, creo que por la zona donde estamos, la altura La acidez natural que tiene nuestra viura Son vinos con capacidad de envejecimiento Pues te agradezco muchísimo que participes en el Periscope de Vinica Estamos empezando con esta aventura del Periscope Así que, bueno, ya nos queremos acostumbrar con el interés Y espero que, sobre todo, que hayáis disfrutado Muchas gracias y vamos a poner aquí los vinos para que nuestro auditorio Nuestros, pues, amigos de Twitter puedan ver de qué estamos hablando aquí De calidad absoluta y, sobre todo, de que la viura es una variedad que bien trabajada Y, de hecho, un potencial impresionante de envejecimiento en botella Nosotros lo dejamos por aquí y nos estamos periscopeando en muy breves instantes Con una bodega más en este, que es ya el Salón de los Grandes Blancos de España La edición número 4 desde el Hotel Palace de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!